Ya me contaron tus amigas que te han visto por ahí De la mano con un tal presumiendo que con él te irá mejor Ya me contaron que te han visto estrenando amor Dice que con él te irá mejor Él te dará fama al dinero Él te dará buena posición Pero nunca te hará sentir lo que tú sentías conmigo Yo que en cada beso te llevo a otro mundo, mi amor Pero nunca te hará sentir lo que tú sentías conmigo Yo que en cada beso te llevo a otro mundo, mi amor Soy el N de Charly Déjame te cuento lo que está pasando Eso lo haces tú para que me duela Y no me va a doler cuando te veas con él Porque sé que es a mí, a quien quieres Él te dará fama al dinero Él te dará buena posición Pero nunca te hará sentir lo que tú sentías conmigo Yo que en cada beso te llevo a otro mundo, mi amor Pero nunca te hará sentir lo que tú sentías conmigo Yo con cada beso te llevo a otro mundo, mi amor ¡Ey! ¡Cherly!